¿Cuál es la sede actual del Festival El Sol? Bien, esta me la sé, en Bilbao. ¿Qué tipo de publicidad es la que se compra y vende de forma automatizada? Es la programática. En nuestra empresa hemos hecho un curso de formación y todos lo sabemos. ¿Cuáles han sido las últimas agencias, tanto creativa como de medios, premiadas con el reconocimiento Agencia del Año en los Premios a la Eficacia? ¿En los Premios a la Eficacia? Pues la de medios me la sé porque es Arena, que es una empresa del grupo, pero que me perdone la creativa porque no me acuerdo. ¿Qué youtubers son los protagonistas del spot de televisión de Fanta? Sí, el Rubius. Y no sé si hay alguno más por ahí. Mi hija me va a matar porque se los conoce todos, pero yo no me acuerdo. Dime uno de los patrocinadores principales del Real Madrid. Vale, ¿puedo llamar a Base Sports a ver si me ayudan? No, en serio, yo es que soy del Madrid, entonces es Fly Emirates, me lo sé. ¿Cuál ha sido la marca más relevante de 2017 según el informe Mimful Brands desarrollado por esta casa? Bueno, hombre, esta es una pregunta muy fácil. Si es que hasta tú lo sabes, ¿qué haces por las mañanas? Enciendes el ordenador, buscas cualquier cosa y ¿dónde lo buscas? Pues en Google. Dime un ejemplo destacado de branded content en alguna conocida película. A ver, les hay buenísimos, muchísimos. Para mí el gran clásico es FedEx en náufrago. Es un super brand de content, me encanta. ¿Qué foro se celebra en septiembre de la publicidad? Sí, el de exterior, que Abas Media está participando, tenemos ponente y todo. Dime, ¿cuál es la portada del último número de la publicidad? El último número, pues el último, es que no sé si es el último, el anterior es de Abas, es el de Carmen Fernández Alarcón y Jesús Lada. A ver, no es que haya cambiado mi vida, porque no la ha cambiado, pero me tiene ahora mismo aquí en la cabecita que me taladra y es el de... Tú lo que quieres es pollo, pollo. A ti lo que te gusta es el pollo, pollo. KFC.